Es de PC, es de PC Solo, solo PC No te vayas Julio, quiero ver ese 41 No, no Vamos a jugar ahora Eh, 70 de ping Aleluya Aleluya, tío Aleluya No sé qué estaba diciendo Contra qué coño voy, tío Un tir Eh ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuánto tiempo de jugado se necesita? Nada, es entrar al juego, confirmas el correo Y... Hombre, te recomiendo que juegues el tutorial si quieres Se tardan dos minutos, literal Así que... ¿Te gusta el juego independientemente del sponsor? Sí Sí, sí Me gustó, me gustó ayer Eh... Lógicamente no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo la mitad del tiempo Luego ya sí Luego ya cuando me enteré de las cosas, pues sí Pero al principio no tenía ni puta idea Eh... Pero... Me gustó O sea, me gustó mucho más que el raid Yo pensaba que iba a ser un coñazo el juego Y al final me acabó gustando bastante más de lo que me esperaba ¡Ah! Nice ¿Han jugado en la ELO? Desgraciadamente sí Estaba viendo el puto Barcelona y me dice el check Oye, que tenemos que jugar en la ELO Y me han troleado, tío Han jugado fatal, loco O sea, estaban literalmente frogueando la partida ¿Cómo es el nivel de la ELO? Es una basura, tío Comparado con mi equipo Una basura, lógicamente Porque mi equipo es el mejor Pero, hermano O sea, ¿qué puta será es esta? Cinco personas invadiendo un speed O sea, un blue ¿Qué caña es esto, loco? ¿Sabes? Blanc ¿Qué compromiso es este? Espero que tomen Medidas Porque se están dejando ganar como unos campeones Yo pasaba Me he levantado del puto sofá con mi padre Tío Viendo el Barcelona Que es sagrado, tío ¿Para jugar esa mierda? Me he dejado la loca ¿Conté a quién era? No sé, tío No sé ni conté a quién Me he jugado Me cae a Black No sé, equipo es Casi me duro los primeros 45 minutos del Barça Sí, a ver El partido era sonífero total Pero, ¿qué más da, loco? Es el puto Barcelona sagrado, tío Levantan para hacer esas mierdas Que yo que sé, hermano Pues vale Tremenda línea, tío Tremenda línea A ver a quién coño Mato de su equipo, tío A un Janus Verona DC ¿El Zila? ¿Un Fenrir? O sea, no tengo ni puta idea ¿Qué coño voy a hacer, tío? Tremendo cumbiote Unir ejército ¿Va a hacer alianza en el Conqueror? Paso Sí, se puede agregar peña y tal Pero, no sé En plan No sé Eh, cómo se hace La verdad Si vosotros descifráis Ahora después de esta vamos a jugar Ahí 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 F3 T2 ¿Qué? Ok. ¿Por qué no ha venido el puto Loki? Pero por... pero... No voy a preguntar nada, no voy a decir nada al respecto. ¿Quiso invadir el blue? Sí, muy bien, pero al cambio de planes, loco. Tunelvisión fuera, tío. Hay un tío robando los backcams por la puta cara, tío. Estamos en la boquita, tío. Y punto. Vamos a porlo 100% seguro, que es matarlo ahí, como un puto sin normal que estaba. A ver tú, a ver Q, tío. ¿Qué pasa, loco? El renegado no habla, tiene mucho ping. Un Fenrir con el pit. Hola. Gracias. ¿La última, Fenrir? Mi backcams, va, quedé por culo. Que no ulté el blue, que no ulté el blue, que no ulté el blue. Gracias. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Es depender a la situación, Sokosu. Como te hace el frogbound con esta build, te renta 100% la de daño. No quieres la de movilidad para nada cuando el otro no se está moviendo. Si el pavo se tira un dash y le quiere chasear y tú no tienes el dash para llegarle lo que sea, pues lógicamente si te tiras el aura de muy buen fin. El renegado ha sido asesinado. Y sí, ya he jugado al Erlang. ¿Me puede preguntar a alguien por qué coño hay una Ganesa en su backcams? ¿Y por qué hay una Verona que se acaba de solear a un Apolo? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No sé, tiene una transformación de mierda del puto renegante. A más de las, yo supongo, pero no. Mataron a uno de los tuyos. Fender, ¿qué te hace? Bye. Attack. Asesinaste un enemigo. Content. Len embaixo. Tiramos links. Oh, patrón. Mataron a uno de mispenas. Mirad aquí. Gen geben. Friend ceux en la batalla. Quizás estar en el otro. Paso de warga. Oh. Wow. Hmm... Gracias. Gracias. No Que rinque, que rinque Ah Ok Ok Ok, let's play Ultimate is ready On my way Oh Thanks Thanks Buenas caderas tiene el puto Dani, eh Si alguna chat y lo que ves ha quedado a aislar Yo le facilito el contacto, eh No pasa nada Tremendo Yo quiero a Dani Me dice Hazle joseguito A una iGirl Que yo quiero estar de tranquilo Porque estaba en el Simi, supongo Y como siempre le joseo Dice que no, que no quiere Pues le vamos a josear igual No, pero No se me pica Bueno, me gusta Me quiere estar full música Full autista, ¿sabes? Renegar en especial Oh, ¿qué pasa nada? Yo le doyá Retreat Retreat Enemy Ultimate down Enemy Ultimate down To the mirror Enemy Ultimate down Enemy Ultimate down An ally had been killed ¡Le llego, no le llego, le llego, no le llego, le llego, no le llego! Si me hubiera cambiado de aura, pero es que si no le llegaba a ti ¡Quita, normal! Uh, la gana, ese se ha sacrificado, que bonito Un aliado murió en la batalla Un Shaggy, punto positivo, hijo Podría haber sido normal, pero bueno El Fendry me está chaseando o algo raro, tío ¡Vale, la leto al Dani! ¡Ah, ah, ah, ah! Genk, en mi camino. Tu torre izquierdo está bajo ataque. Obvide la fuga de la fuga. Genk! ¡Challenge! ¡Vamos y acusarme! ¡Vamos y acusarme! ¡Suscríbete! Retreat! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ultimate is ready! ¡Completed! I'll attack middle lane. ¿Por qué te haces talismán? Podría Tremendo vals Eh, no sé Podría, la verdad No lo he probado tanto como me hubiera gustado Pero bueno, como no voy a jugar a matar Eso más es mi puta vida Que nada ¡Ah! ¡Qué gris! ¡Qué Julio! El puto Tear se lo ha pasado bien, eh Le habré dado 400 básicos Le estaba curtiendo, eh Tremendo, tremendo No Pensaba que iba a venir aquí, tío Dale a la T ¿Para qué? ¿Para ver mi nombre? ¿En los cuatro? ¡Uy! ¡El daño, eh! ¿Qué Gaterio usas para las botas de tanque? Ninguno Arturo Arturo Cuchulain Punto Que son los que tienen que estar entre más personas Tienen Mucho daño base ¡Síj duhальный ded! ¿Qué es lo que está? ¡Atacar a la middle! ¡J Х CH D Se lo me ha dado ¡No, no, no! Lo sabía que iba a hacer eso, tío ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No!